Gracias. 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 Eso, eso. Vamos, 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 vamos. Gracias. Categoría Feminino Unificado, Cinturón Con Greso de Bensales. Patricia Leal, Cinturón Unificado, Blanco Feminino. Patricia Leal. Última llamada para Elena Nación Rosado de Veracruz. Elena, Nación, por los sábados, cinturón, blanco, ligerón, femenina. Elena, Nación, por los sábados, Patricia, que haga la última llamada. ¡Vete a la espalda, vamos! ¡Sube, sube, sube, pisa, sube! ¡Sube, pisa, pisa, pisa! ¡Cuando se vuelven allá! ¡No pides ahí! ¡Venga, pídate el pie derecho, pídate el pie derecho de la cabeza! ¡Eso! ¡Venga, ese pie fuera! ¡Venga, un minuto, mano! ¡Venga, presión con la rodilla en el pecho! ¡Rodilla derecha en su pecho, presión! ¡Está dentro de la pierna pasada, una hora es! ¡Hasta dentro de la padilla! ¡Vale, mira, sámite, sigue! ¡Vale,ارal, venga, después, que eso ya, va! ¡Vamos, abierto! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, muy bien! ¡Empieza a trabajar, va! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡VenCHAS! ¡Venchamoscraftos! ¡Venché! ¡Venché! ¡Cuánta que ya está! ¡Venché! ¡Venché! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Última llamada para que el partido de Torres! ¡El partido de Torres! Última llamada. ¡Suscríbete al canal! 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 Cristian, Rafa, al suelo y Rafa. ¡Eh, eh, eh! Vale, cierra guardia. A por ese brazo, a por ese brazo. Mano al fuego, eso. ¡Va, otra vez, a por ese! ¡Va, va, va! ¡Solapa, otra vez! ¡Solapa! ¡Está cansado, Cristian! ¡Está cansado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga por el brazo, venga por el brazo! ¡Atención, Rafa! ¡Venga, sigue! ¡Venga, sigue! ¡Venga, sigue! ¡Venga, sigue! ¡Venga por el apago! ¡Venga, sigue! No, no tiene nada, Cristian! ¡Venga, va, va! ¡Eso! ¡Venga, va, va! ¡Venga y pierna, venga y pierna! ¡Venga y pierna! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue con eso! ¡Sigue con eso! ¡Eh! ¡Tiene la misma! ¡La misma! ¡La misma magia! ¡Eh! ¡Ahora! ¡Entrégatela! ¡Entrégatela a la pierna! ¡Nada! ¡Ahí no tiene nada! ¡Eh! ¡Adultos y por favor no! ¡Eso es! ¡Nada! 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 ¡Eh! ¡Sigue! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Vamos a la homoplatra! ¡Vamos a la homoplatra! ¡Eso es! ¡Vamos a la homoplatra! ¡Genialmente! ¡Vamos a la homoplatra! ¡H leading! ¡Vamos a la homoplatra! ¡Entrégatela a todos y a todas! ¡Ahí sí! ¡No! ¡No! ¡Vamos a la homoplatra! ¡No! ¡No! ¡No se vontade! ¡No! ¡Eh! ¡ светla! Es! ¡Vamos a la homoplatra! ¡Vamos a la homoplatra! ¡Vamos a los años y a la de la homoplatra! Nicolás Germán de Álvarez, acción para el mensaje. Nicolás Germán de Álvarez. Oscar Luis Torres, acción para el mensaje. Oscar Luis Torres. Oscar Luis Torres, acción para el mensaje. Oscar Luis Torres, acción para el mensaje. Nicolás Germán de Álvarez, acción para el mensaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Adultos, besos pequeños y turismán rojo asumino, para las jóvenes, pequeñas y adultas más grandes. ¡Vamos a recuperar ahí la media guardia! ¡Viva con ella! ¡Viva con ella! ¡Viva con ella! ¡Viva con ella! ¡Pasa la otra! ¡Pasa el brazo! ¡Viva con ella! ¡Viva! ¡Viva con ella! ¡Gracias! 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 ¡Acusar en la palabra de la gente! ¡Por favor, compañeros, todos los jugadores de la Comunidad! ¡Gracias! 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 Jóbelos, jóbelos ¡Mol! 4 ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasa, pasa! ¡S郎! ¡Baja, baja! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sube, sube, sube! ¡Ramón! ¡Gracias! ¡Cerrado, cerrado! ¡Gracias! ¡Ramón! ¡Cerrado! ¡Diez segundos, Ramón! ¡Eso, huevos! ¡Ahí está al lado! ¡Ahí está al lado! ¡Venga, venga, venga! Concentrado Paco, concentrado, bien, buena, perfecto. Para ti perfecto ahí Paco, ahí es tu juego. Eso es, eso es. Sigue de nuevo, de nuevo, mismo juego Paco, mismo juego. Venga, venga, ahí es tuya, ahí es tuya. No le dejes que gire tranquilo ahí. Estira fuerte, la de la revés perdida, estira fuerte. Nada, 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 Paco ahí, gira tú con él, bloquearla con tu rodilla hacia adentro. Tu rodilla hacia adentro, tu rodilla hacia adentro Paco. Tu rodilla hacia adentro para impedirle ahí, anda hacia atrás, anda hacia atrás. Anda hacia atrás Paco, anda hacia atrás, ahí. Sigue, sube, sube. Arriba, 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 arriba. Sigue, de nuevo. Venga. ¡Buena! ¡Muébelo más! ¡Muébelo más! ¡Muébelo más! ¡Muébelo más! ¡Muébelo más Paco, venga! ¡Muébelo más! 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 no hay nada. ¡Sal! 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 Tranquilo, Paco, no hay nada ahí. ¡Ahora! ¡Sigue! 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 ¡Sigue, Paco! ¡Sigue! Paco, en el medio de aquí es parado. A los lados, a los lados, a los lados. Abre la rodilla que tiene arriba. ¡Sigue! ¡Arriba, Paco! ¡Arriba, arriba! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, Paco! ¡Gira, Paco! ¡Gira, Gira, Gira! Recupera. ¡Bien, bien, bien! ¡Girá, girá! ¡Buena! ¡Buena Paco! ¡Sigue! ¡Que no me cae a la gancho! ¡Que no te metan a la gancho! ¡Undi Dude! ¡Que no me cae a la gancho! Os piernas matas! Todos los medios, el profesor de la cerveza de atrás. Abra Rodina y tira Rodina para fuera. Tira Rodina para fuera, Susi. Arriba, mantenta ahí, vengan, mantenta arriba. Arriba, arriba, mantenta ahí. Venga, vamos a pasar. Venga. Vamos, Susana, hay que darlo todo con tu cuenta, vamos. Mantente, viene. Vale. Hay que ritmo para pasar, Susi. Hay que ritmo para pasar, venga. Pasaguardia. Arriba, arriba, arriba eso. Vale. Se ha ganado, se ha ganado, se ha ganado. Vamos, vamos, vamos. A la una veinte. Vamos, Rafa, Rafa. Rafa, Rafa, Rafa. Arriba Reyes, arriba. Tira, Tira, Tira. Tira, Tira, Tira. Tira, Tira, Tira. Tira, Tira. Tira, Tira, Tira. Tira, Tira. Tira, Tira, Tira. Tira, Tira, Tira. Tira, Tira. Ya está, Irene, rafa, otra vez. Arriba, arriba. Arriba, eso. Ya está, la Tira. Tira, Tira. ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 ahí, cuatro puntos llevas, quieto ahí, tres puntos más, venga, ahí, esos puntos, sigue, sigue ahí, no pierdas eso, si no finalizas no lo pierdas, ahí, ahí, ese brazo, ahí, ese brazo, a masa ahí, a masa, minuto y medio, José, recupera ahí, aguanta ahí, ocho puntos lleva, José, ocho puntos, venga, y cierra ahí bien, ya está, ahí, mirad esos brazos al cuello, ahí, 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 coge manga, coge manga y cátelo hacia ti, no, ahí no finalizarás, ahí no, en 90 segundos, José, no abre guardia, coge cosas, no abre guardia, 10 segundos, 10, 12 segundos, José, tranquilo, mirad brazos, cierra bien, fuerte, cierra bien fuerte, ahí, ahí, tranquilo, tres segundos, sigue ahí, bien trabajado, bien trabajado. Apreame, no le des tanto a la pierna. Es aquí, está en atrás. Tomá mi depósito con Feelsbe crime. Como quieren más ser bonitos, si quieren más mat aus Shore. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Abrazo la pierna! ¡Abrazo! ¡Gripa! 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 ¡Gripa!